Bueno, continuamos nuestra cobertura del Clásico Mundial de Béisbol. Estamos con Yadid Drake, jurador del cuadro del conjunto de Cuba. Yadid, háblanos primero de la satisfacción, un tabaco favorito para clasificar a cuartos de finales. Sin embargo, están ya en semifinales. ¿Cómo se siente el equipo con el deber cumplido? Bueno, yo en lo personal me siento muy contento porque es mi primer Clásico. Es un momento que siento que me debía a mí mismo en la presentación de Cuba, ¿no? De perdiendo la cordillera y devolviéndole el deseo a mi abuela. Y es una de las grandes cosas que me siento contento hasta ahora mismo cuando te están llevando a tu jugando. Y en lo colectivo no hemos logrado nada como tal. Porque ahora que está empezando el pecado de los recorridos, la primera fase, la primera fase es algo que tienes que batirte para llegar al objetivo. Y el objetivo es que no está para empezar la hora que es llegar a ganar este partido para pasar a la final. No, el Clásico es el evento principal ya de este mismo evento. Como lo has dicho, tu primera participación con Cuba, hasta el momento, las experiencias, cuáles cosas ha tomado que te van a servir de cada uno. Me ha servido ver la manera de jugar de muchos jugadores en Asia. Fue la manera de jugar de los mismos Clásico de los eventos. Muchos que fueron compañeros míos que ahora me mostrían en la medida ya establecidos, ¿no? Y es algo de que es una experiencia bonita y es un medido para mí seguir midiéndome mis habilidades con ellos, ¿no? Y así, llego hasta aquí, si puedo, yo puedo. Y es algo que me hace ser un poquito mejor, un poco mejor de los distintos jugadores que soy. Yadid, para ti, ¿cómo tú evalúas la calidad del béisbol de este Clásico Mundial? Vienes del Oriente, donde ustedes vieron ese tipo de béisbol. Ahora vienen aquí a Estados Unidos a enfrentar el equipo del Grupo C, del Grupo D. Háblame de lo que tú has visto, lo que tiene que ver con la calidad del evento. Bueno, ¿qué te puedo decir? La calidad para mí en este evento ha sido muy superior a otro evento. No sé si por la juventud, por la juventud, la experiencia que ya tienen acumulada. Cuando se han reflejado, bueno, lo puedo decir en el equipo de reflejarlos con el equipo de encarga de algún tipo de team. Porque todos dicen que aquí no escapa nadie y mira, aquí no hay terminado. Y ahí es donde tú dices que está bueno. Porque todos los jugadores tienen un nivel competitivo. ¿Qué tú opinas con respecto? Antes, ustedes los jugadores cubanos tenían una sola opción. No se les permitía jugar cuando habían salido de club. En este caso, que se abrió un abrigo, que ya son esos jugadores que pueden decidir jugar. ¿Qué opinión, ya me dijiste, de esta nueva decisión? Pero en el caso de lo que están aquí, ¿tienen la oportunidad de representar tu país? Es un paso al futuro. Yo espero que no insito a nadie porque cada quien es libre de expresarse y saber lo que es en su cabeza. Hay su corazón, lo que quieran hacer cada uno. Es mío, pues, representar a mi país por... ¿Qué? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Digan lo que digan. Yo ser a por el tipo de persona que tú eres. Mi manera de pensar. Todos me acotan. Y yo salgo de esto. Es lo principal. Y lo único que puedo decir es que... Es que tenga su corazón y quiera dar ese paso. Que no tenga miedo de... De cómo se llama. De lo que puedan decir la gente, las personas. Como siempre he dicho, y mi mamá siempre me ha dicho, nadie te ha de comer. Las cosas que tú has conseguido, las que yo le he ganado, me las he conseguido yo mismo. Pues si pumbón y quiera decir. Lo que pueden decir que a mí me divierto. Porque muchos saben que me mandan mensajes y me ponen comentarios que ni para qué te digo. Y yo nada más me digo y le digo, Dios te bendiga. Es lo único que les puedo decir. Es que hay que divertir. Yadir, gracias. Salud. Y que Cuba siga hasta el próximo paso y que estén en el partido final. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estuvo Yadir Drake y Domínguez. Infield, el conjunto de Cuba. Aquí en el Clásico Mundial de Béisbol. Continuamos.